¿No? Virtus Pro innovando Eso, eso, eso quería ver Sí, 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 está bien Jugando, jugándose la vida en esta última partida Ambos, ambos equipos Y de verdad, pues el que gane Pues, que nos demuestre buen dote Que nos dé un cachito, ¿no? ¿Cómo que te den un cachito? No sé qué significa eso en Perú Bueno, ahí lees el chat En la repetición, lo ves Bueno chicos, este, dentro de poco Empieza la partida, yo me quedo con Virtus Pro Yo voy a decir O.G Virtus Pro 3-2 Virtus Pro, ya dije Yo me quedo desde el principio Yo quería hacerle la conta a todos, nomás Va a estar interesante este juego, Virtus Pro Somos 3 Virtus Pro, tu O.G El oso polar se va a comer al Original Gangster, amigo Original Gangster O.G es Original Gangster El Perú Verde va a ganar Perú O.G es Perú Verde Perú Verde Perú Verde Full Perú Verde Full Interesante Bueno chicos, es hora ya De pasar a lo que vendría a ser La última partida De esta Kiev Mayor Equipo que gana Equipo que es campeón Y se lleva 1.5 millones De dólares Así que los dejamos Con Imperius Y te hace a todo Muchas gracias Choco Muchas gracias Panel Señores, nos vamos a la recta final Esto termina Aquí ya no hay más partidas Ya no hay más prórroga El que gana, gana El que pierde A su casita Con medio millón Un sencillo por ahí Para que se compren unos tacos Nada más No, muy pobrecitos De seguridad van a sufrir mucho Ojo que comienza a avanzar El equipo de Virtus Pro Y todo el público Allá en Ucrania Allá en Kiev Comienza a hinchar Por el escuadra rusa De Virtus Pro Es lo más cerca Que tiene un equipo local Entre comillas Participando en esta Mayor Así que tribuna en contra Para el equipo de hoy En esta final Pero hasta ahora No les ha molestado Mucho que digamos Cuidado en la línea de medio Lil colocando un centri Un guardi Cuidado Va a buscar el courier Uno, dos Métele la mano Y ya está Inicia bien el equipo De Virtus Pro Tomando el courier Del equipo de hoy Y creo que haría El Clarity Doscientos de oro ¿Qué más tenía el Salvi? Que algo más En la línea de medio No va a ser una línea Tan sencilla Para el Troll Ojo Por eso El constante Spantel Hasta el Prism Que va a molestar Lo va a mantener A Raya Troll En la línea de medio Y no dejan el cántico No constantemente Increíble Me gusta Virtus Pro Se escuche Retumba En estos momentos El auditorio de Kiev Una excelente jugada Creo yo Por parte de Lil Que ya les da Una pequeña ventaja estratégica Y creo que pequeña Es subestimar Lo que hizo De hecho Si es una ventaja Hecha y derecha Ventaja Troll no tiene regeneración Más que los dos tangos Como los tangos Están compartidos Tienen un cooldown Muy muy alto Así que No puede permitirse Ser lastimado Más allá De lo Ahora si que Pues de lo normal No puede arriesgarse Tradear golpes Tiene que tener cuidado Simplemente golpear Cuando quiere tener farm Y eso es todo Recordemos que Nothil también juega Un Timbersome Monstruoso Ha ganado Buenas partidas Con él Así que No me sorprendería Ver aquí Una buena maniobra Cuidado Se nos puede morir El alquimista Tiene problemas Le van a tirar Lo que es la bomba En el rostro Quieren matarlo Falla el stun Esto podría ser peligroso Vamos a ver Un golpe más Ahí está First blood Para Ramses Y el público Se vuelve loco Ahí está Pero sigue la pelea Cuidado con Spar El double Buscando el counter kill Y termina cayendo Enchates Inmediatamente El poison touch Canaliza el stun For peligro El bloqueo De los neutrales Double kill Para Ramses Buscando alguien más Continúa el bloqueo Pero el tremble Teto Llegué hasta la fiesta El stun Para evitar cualquier intento De hacer esto La muerte del alquimista Dos a uno Para el equipo de BP Poniendo presión En la parte superior OG con esta Miren esas piedras Miren esas piedras Miren esas piedras Oh Dios mío En que barrio estamos Esto no puede ser Y ahí tenemos Pues el trabajo perfecto En estos momentos De parte del Enchantress Que juego Bien ahí Más allá Llevándose la muerte Tirando piedra Sí Lanzando piedra Adiós de cho Inmediatamente Enchantress Se mueve A jungla Se hace también Ahí de un Tómate como bien Tú dices Hay una pausa Vamos a esperar A ver que pasa Ready dice Ramses Niel se cree En la jugada Que se acaba de mandar 3-2-1 Y continuemos Con esta última partida Gran final No hay nadie cerca Es solamente como para decir Yo te busco el mano a mano Cuando quieras Y tenemos Con el Chemical Race Ya Hitchford igual se regenera Se repliega No pasa más Se le muere un centauro En estos momentos Se le olvidó Que le puede Que lo puede volver a enamorar Y sin problemas Reinicia Cuidado Es en serio Qué jugada La de Lille Dios mío Y ahí Con solo neutrales Está haciendo un caos Por todos lados Eso es tremendo Eso estuvo increíble Eso estuvo increíble O sea puede decir Ah pero solo apretó el stun Pero es que El tiempo realmente La reacción Todo eso Y si te das cuenta Oji ahí No tuvo En consideración Oji Qué hace este centaur Acá no sé Pues vamos con la estampilla Porque ahí está el Enchantress Uy no lo siento Bueno Así que Muy buena jugada Por parte de De esta Enchantress Y guardadito Guardadito Se lo tenía Que por ahora Está haciendo bastante efectivo Sí Está Una fuente de Bruce Damage Y Lina me sorprende Que no se haya visto En esta En esta gran final Cuidado Pasha En la parte de abajo Levin y Sturne En cualquier momento Timbers Pone presión No Tael No creo que logre escapar Ya que El press the attack Está intentando replegarse Solo viene con el código Pero imposiblemente Se regenera Un Timbershame Un Chakran Lo que sea Mátenlo El daño no es suficiente Lo regeneran Y ahí está el press the attack Y queda dar la vuelta El equipo de la Virtus Pro Cuidado con Yerax El slow Overwhelming No Tael Todo lo que llega Comando lo va a tomar Llega Y la victoria La lleva el Tren Protector Perfecto para lo de No Tael Posiblemente le cuesta la vida Llega también el award Y va ahora Lo va a encontrar El T.P. Que llega A que tanto le resta No Tael Que clase de brujería Es esta Y termina tomando La victoria En la parte de abajo Bueno pues ahora Imagínate El Tren Protector Ya pega cochino Y la Darts 10 Pues está Está muy bien Se ve que Virtus Pro Tiene una buena estrategia Armar al enemigo Para después quitarle Todo el farm De la Wardy Barber Y ahí vemos un poquito De sinergia También el ímpetu Se ha sido bastante daño En la línea de abajo Cuidado Es el daño Recibiendo castigo El shotgun que vuela No lo va a soltar No Tael Ahí el Team Merchant Está jugando Canalizando el Stull Conecta y llega La Wardy Barber Sanity's Eclipse No va a ser necesaria Esa reducción de armadura Y ahora si Ana siente el golpe Y le está buscando De igual manera Al Enchantress Fly intentando salvar Con el Shadow Grey Pero no se contenta Ramses Sigue avanzando Ana en peligro Un golpe más Mira lo feo Y se muere Duster intenta regenerar Pero queda a merced De la Wardy Barber El stun termina conectando Ramses con el doble kill Y el equipo de Virtus Pro dominando totalmente El early game 10 a 2 el marcador La gente se vuelve loca En estos momentos Kiev es una fiesta Señores 2 a 10 el marcador Caen los cores Cae el support Tenemos una fluctuación De 500 En tan solo 17 minutos No precisamente La fluctuación más grande Pero ya es una ventaja Para el equipo de Virtus Pro El equipo de BP Va a intentar buscar Este Roshan Se van a comprometer Y ahí comienza El plus de armadura De Dazzle Con el Whip Cuidado Dos seres clave Ahí tenemos el scouting Del Enchantress Con ese Dark Troll Summoner Salta No te el cuidado Pone presión Quiere golpear Donde encuentre el ángulo Llega la estampida También Donde está muy juntos Donde está el Warlock Termina matando a la Audi Esto no es bueno Tiene el caótico El duelo también El Overgrow Para mitigar cualquier intento De daño del equipo de BP Se compra la Audi Que el TNT se quits Trayendo abajo Ana No te lo va a terminar Cayendo Este no es tu Shrine ¿A dónde es tu Shrine? ¿A dónde escapas? Doble kill para Solo Logra salir de Notel Posiblemente no Son tres caídos El TNT es el único Que escapa Y son cuatro muertos Virtus Pro Tomando una nueva pelea Y no solamente eso Es un build tan bueno Puede ser El Cori Traía un TP Ya perdió el equipo de BP Nada que hacer Vámonos a mandar el GG Cuidado Dazos lo agarran Perfecto Pero cuidado Podría terminar muriendo La mismísima Legión Al final no gana duelo Pues es la historia De la vida de esa legión Pero no importa Pierde los duelos Gana las peleas Creo que yo me conformaría Con ese intercambio ¿Sabes? Lo quieren Quiere escapar Quiere escapar Ahí está No, no te lo clavan Al piso Posiblemente termina cayendo Y ahí está Siente el golpe Debido al ímpetus Y termina cayendo Killing Spree Para Lil Y este enchantress Que nadie se esperaba Es Ford dice En la parte superior Al menos mantengo La línea presionada Pero es victoria Tras victoria Tras victoria Tres Solamente Uff Intentaba con el Saitis Eclipse Solamente tres kills Para OG3 Desázate Llenando stun Etcétera, etcétera Pero nada de daño Vamos a ver Alquimista Overrock No, ahí está Lo termina volando Por los cielos Pero muy de cerca El Warlock Y al parecer decían Que no es una buena idea Mientras tanto Tenemos a Yerax Escauteando Por donde se comienzan A mover Canalizando el Stunfly Posiblemente sea el chivo expiatorio Utiliza la reducción De armadura El Solar 3 Que llega también Living Armor Que llega y desapareciendo Al pobre Dazolón Stop Ball para Rances Llega el Caught Y Goffering No escatimando Recurto 10 horas del duelo Y Legion Commander Termina tomando La cabeza De ese Tren Protector 18 a 3 Y esto comienza A parecer un snowball Imparable El primer duelo De la Legión Está muy feliz Lo consiguen 30 minutos exactos Muy bien hecho Pero ya lo habíamos hablado Pierde duelos Ganas peleas Al final no es mal trade Yo lo haría todo el tiempo Ahora ganas duelo Ganas pelea Todavía mejor Creo que este es el 2x1 Que quisiera tener Me cabe Cuidado no Warlock Warlock no Él es clave para la pelea Lo van a encontrar El Gustavo termina conectando Como sacan al Warlock Tiene que colocar No tiene el caótico Así que no importa Concesando recursos Inmediatamente El Gustavo Solo termina cayendo Pero Rances Llega la fiesta Ana con la BKB No se siente bien Así que se retira El equipo de Virtus Pro No tenía el golem Si lo tenía Pero al parecer No quería utilizarlo Lo cual Me imagino que era Porque si utilizas No, no lo tenía Olvídalo No lo tenía Así que ni siquiera Quiso utilizarlo 22 segundos le faltaban Así que van directamente Por lo que sería Un Roshan El segundo Roshan De la partida Ramses se queda viendo Por fuera y dice Me voy a meter Voy a pelear Aquí está Entra El stun también El award y paro Y comienza a golpear El troll se encarga De Roshan Y comienza Mira el Audi Mira el Audi Está jalando Bastante inteligencia Cuidado Ocho Ahí está Sanity se eclipse El daño es grande No suficiente Ana sin mana Y Lil comienza a castigar Pierde la lista de Immortal No te explota Como es Tese Impetus Lo van a esperar Ana Tampán Se planta para golpear La cadera de Stunts ¿A dónde más te van a robar? Por amor de Dios Nada que hacer El Shadow Grave Solamente puedo hacer esto por ti Pero ya déjate llevar Esto es todo Doble kill para Pasha 3 por 1 El intercambio Victoria para Virtus Pro Aunque nuevamente El tiempo es el enemigo De OG en esta partida No vas a farmer Oh cuidado Termina cayendo Llega inmediatamente Caotic Goffrey Tiene que comenzar a golpear Lo clavan al piso Y por fin termina la saga Y ahí está la mala pelea El Audi se planta Sanity se clip Sin mucho daño Overwhelming off Sigue golpeando No van en peligro Ya el equipo de Audi Se defiende como puede Doble kill para Ana Y el troll Warlord Marca la diferencia Son 4 caídos Alquimista Se apaga Se acaba de apagar En aras de no sé qué Realmente Van a ver a Pasha Y lo que te decía Este es un margen de rol O sea es malo Pero el equipo de Virtus Pro Dice ok Nos podemos permitir esto Y al final OG Por fin Por fin Ahí vemos a Notel Gritando Y dice Ya lo logramos 40 minutos Se acomoda solo Dice Me voy a sentar bien Voy a prender mi monito Estaba hueveando Mucho es Living Armor Haciendo su trabajo Van a romper las estructuras Acaba de utilizar El Ultimate Que sirve para golpear De manera increíblemente rápida Las estructuras Tengan cuidado No saben qué hacer Realmente Faltan 3 segundos Para que vuelvan en Chantres 1-0 Y aquí está Quieren destruir Quieren llevarse Lo que serían Las Raxes de Millie Lo están consiguiendo Lo están consiguiendo Lo van a conseguir Lo logran OG en estos momentos Tiene la ventaja No lo puedo creer Deja vu de la primer partida Todo parecía estar a favor De Virtus Pro Una pelea en que te equivocas Una pelea que le regalas a OG La posibilidad de botarte Y quedar en primer lugar Llega el Chemical Race Y se va a ensañar Con el cuidado Donde te agarra Con un match El OG comienza a golpear Perfecto Estún inmediatamente La chivas Caótico Frinkei Con este El Award Y llega con el 36 Cliff Tren Protector Cae Commander también Es una fiesta de beca Vez Y el Alquimista Plantado Comienza a golpear Ana en la boca del lobo Toda la vida de un nuevo era Se compre el Audi Y ya de hecho Y ya de hecho es SolarCrest Y lo que no parecía posible Lo que parecía prácticamente un sueño Está sucediendo Mira como se muestra Ana Ni siquiera le importa llegar así Sutilmente Ana lo único que quieres llegar Mira como van a explotar A la pobre legión O sea No puede hacer nada A pesar de que Ahí casi explotaban A lo que sería ese Timber So Me gusta como juega El Dazzle Salvando a su mejor amigo Fly Han jugado el 85% De sus carreras juntos El 85% De todas sus carreras profesionales En Dota Fly Y Nothail Han permanecido juntos Ana celebrando No One Con su cara de Oh no Ese suspiro Lo dice todo Tercer Quinto Perdón Encuentro Obviamente la frustración Como si domino mi partida Durante 40 minutos Estos me la ganan En 10 nada más Y ahí llega La siguiente Ola de Eclipse Y lo que te comentaba Lentito Lentito Ya toma una tierta En la parte de abajo Alquimista Para intentar defender esto Lo va a lograr Todos están ocultos Así que No toman peleas Solamente están buscando Labor táctica Oh cuidado Mira el daño que le hacen Lo van a obligar a una BKB Lo va a terminar salvando Tienen que tener cuidado Ya llegan BKB BKB Ni siquiera se dice suficiente Lo van a terminar Haciendo ahí el Forced Up Pero no sé si lo va a lograr Prende la BKB Le pone el duelo Empiezan a golpear Empiezan a pelear La Enchantress Le pega Hacen todo lo que pueden Al final gana la legión Pero termina muriendo Quieren intentarlo Quieren seguir peleando Las Raxes están expuestas Y mira Ana retrocede Simplemente dice Bueno voy a ponerme A golpear estructuras Tengo un poquito de miedo Va a terminar aquí Mira el daño que le hace al Centauro No le importa nada a Lil El Centauro se come el queso Y le dice A mí no me afecta Y tienen que tener cuidado S4 quiere escapar S4 quiere intentarlo Vamos a ver a Lil Bastante lastimado Lo van a terminar salvando El OD Ahí le ayuda Muy precavido Muy precavido Tienen que cuidarse Van a terminar retrocediendo Sican las estructuras Si no No ahí siguen en pie Las podemos ver Pero Ana se posiciona Ana llega Ana empieza a golpear Ahí está Fatal Bons Ahí vemos No porque no tienes Porque no es el ulti Ok Eso no le afectó En prácticamente nada No hizo mucho Y al final Podemos ver Que ya OG Puede ser El equipo Con el 80% De las Mayors En su bolsa No lo puedo creer De 5-4 Es increíble Realmente que OG logre La cara de Álvaro Me hace No, no, no Desde acá Claro que sí Claro que sí Que lo estás viendo la partida Te presto mis lentes Compadre OG lo está haciendo Vamos a ver Mientras tanto No, no te creas Virtus Pro todavía puede No puede Vamos a ver Mientras tanto Me sorprende que Pasha Haya decidido No tener un Blade Mail Si serviría Contra el Troll Pero creo que ya a estas alturas Pues quiere sitios más caros Cuidado Pueden llegar Pueden llegar Lo va a lograr Lo va a lograr Lo va a lograr El duelo Ahí está Quieren ingresar No puede hacer nada El duelo más que nada Lo usa solo para detenerlo Se va a terminar muriendo Mira como lo explotan No puede hacer nada Ya murieron 2 Pueden morir 3 Esto es una catástrofe Sigue peleando Perfecta La Grae Y me sedas Dios mío Les falta el Axe Va a terminar muriendo Estos señores Puede ser el GG Se puede comprar el Alke Van a retroceder Roshan en estos momentos Lo pueden terminar Vemos que ya se compra el Alquimista 60 segundos para el Enchantress 50 para lo que sería La Legion Commander Van a destruir al pobrecito de Jerax Lo siguen golpeando Van a retroceder Solo dice por favor Virgen ayúdame Y oh Va a poder escapar No No One Esto es grande Esto podría ser el final No One se muere Solo se encierra Se compra segundos Daga 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 No Perfecto Lo de Notary Para anticipar cualquier intento de Daga Con ese Timber Cheney termina cayendo Lo de inmediatamente Como decía Se compra Solo aún tiene el caótico Frenzy No me equivoco Pero esto pinta demasiado Tan tan bien Para el equipo de OG Un draft bastante fuera de meta Bastante particular Con héroes de una De otra iteración Dentro de esta 7.0 Y le está funcionando Realmente al equipo de OG Cuando creo que todos Estamos de acuerdo Que Virtus Pro Se sentía un poquito más sólido Debido más a un Por lo de la chance No entiendo Que piensa la Legión Se mete a hacer duelo Con Scepter O sea perdón Con Scepter El Ghost Scepter O sea entra con Scepter verde Y es como para detener Al Troll O sea me imagino que la idea Es no voy a poder matar Al Troll Obviamente él me va a matar Entro al duelo con Scepter Y lo detengo O sea aquí lo detengo Por la duración de mi duelo En lo que mi alquimista Mi OD matan a los demás Pero no lo está logrando Al final de cuentas Es una Legión Que por primera vez Vemos pues no ha No ha crecido Prácticamente nada Sus ítems han quedado Muy muy bajos Podemos ver que inclusive Pues en cantidad de duelos Se quedó en 46 No creció No tuvo duelos físicos No tiene un daño físico tremendo Lo va a tomar Nautil Va a tomar también La de regeneración Ni siquiera la necesita Va a llegar corriendo Volando Y esto termina aquí señores Esto se acaba aquí Empieza la pelea Mira como se mueve Va a derretir a la pobre Enchantress No puede hacer mucho Sigue el duelo El Shadow Grave Siempre preciso Siempre preciso No pueden hacer mucho El primero que hay en caer Es Pasha Sigue la batalla Va a terminar explotando Ya perdieron el inmortal No pueden hacer mucho Cuidado Sigue peleando No termina el daño Que se hace Ahí está Eduardo Devourer Quieren explotar a Jerax Lo van a terminar matando Wicked Seek para Ana No pueden hacer mucho Ya no hay al que Estos señores es GG Cuatro Mayors A la bolsa de OG Alguien que detenga Este equipo Lo van a lograr Y termina la partida Esto posiblemente Cuidado Ha muerto Ha muerto el troll Tiene Vueback Tiene también Vueback El Timbersoft Van a volver Y lo van a rematar Tiene Boots of Travel También Los dos Warlocks Ahí peleando Creo que el Alke También gastó Mucho oro En darle Cetro A ver Si el Alke Le dio Cetro Al Warlock Y también a la Enchantress Le dio Cetro Así que se gastó Ahí Ocho mil cuatrocientos Y creo que mejor Se los gastaba en él Porque No le fue tan bien Aquí vamos a ver Posiblemente Al final de esta pelea Llega la Tier 3 En la parte superior Ya cayó el C de Barragas De los siguientes Y son Megacrips Son Megacrips No quieren mandarla Virtus Pro dice Ya llegamos tan lejos Como para hacerlo No lo vamos a mandar Hasta que perdamos Y bueno En este momento Puede suceder Creo que ya no hay nada Que hacer Warlock Que se pone a bailar El Objeval GG OG OG tiene cuatro mayors No lo puedo creer Y lo acaba de lograr La escuadra verde Luego de una larga El abrazo El abrazo Un poco difícil Participación de la fase De grupos El monstruoso El monstruoso OG Dota Se pone una mayor Más en el cinturón Y Virtus Pro Tan cerca Mira la gente No quieren ni aplaudir Tan cerca De darle la victoria No solamente a ellos Sino también para su región Se va con las manos Bueno no vacías El ramero también Ya va a tener O sea este Virtus Pro Va a estar en el TI De invidia Derecho Sin duda alguna Dios mío OG Dota 80% de las mayors En su bolsa Cuatro de cinco Es tremendo realmente OG se guarda Para las mayors No hay que decir Pero no ganan el TI Por favor Les dieron un millón y medio Pueden rentar el cuarto Que quieran El más caro Pueden comprar el hotel El penthouse Y lo que deseen Ahí un abrazo Se ve que están tristes Pero pues saben Que fue un buen duelo Los rusos Más que nada Y el sportmanship Les aplaude Solo les aplauden Me gusta Me gusta eso Que buena partida Dios mío OG Pues a todos nos gusta Apoyar al underdog Al que se siente Que viene un poquito De más abajo Siempre existe esa empatía Me refiero por Virtus Pro Pero OG gana No pero es que Virtus Pro No venía como No me refiero a que si OG Tiene el 60% De los mayors Si ahora el 80 Quieres ver a alguien más ganar O sea quieres ver a alguien más Levantar esa copa Y OG pues les dice Not today El Mystic Staff Solamente nos faltaba Este de los guardianes Si creen que cayeron Muy temprano Y ya tienen la colección El River El Mystic Staff Gabriel Higolson Le pertenecen A OG Ganando la mayor De Kiev 2017 Y que el camino Al Day 7 Inicie No se la creen Míralos Felices Estoy molesto No lloraste No obvio Porque Virtus Pro No ves que Yo te había arrodillado Acaban de donar Un millón de dólares Ahí por caridad ¿Cómo? ¿Por qué hacen eso? No llores ¿Por qué hacen eso? ¿Cómo puede ser Que ganes la partida Durante 30 minutos Y después hagas un team fight Así Y después Y pelearon en medio otra vez Pelearon en rush Sabias palabras Sabias palabras Fui frustrante esto Eso sí que fue Virtus Trow En su máxima esencia Perú verde ganó ¿No? ¿Perú verde cómo es? El Perú verde full Perú verde full Perú verde Tercera partida No, quinta partida chicos Quinta y última Una partida muy intensa Errores Virtus Trow Sí, Virtus Trow ¿Lo admites? Sí, sí, sí O sea, es la maldición No importa Podrán cambiar de escuadra Podrían ser el equipo de OG Que se llaman Virtus Pro Tirarían la partida Es increíble No sé cómo lo hacen siempre Ese error Desde que murió el Alchemist En cerca Oh, este Fucking Matt El coach El francés Vamos a estar levantando Va a aparecer algo Ahora debió ir a entrevista Sí, creo Es el Axe Creo que va a preguntar ¿O qué? Divinen OG Cuatro majors ¿Y quién no campeona a Uchoco? El Cruz Azul También Pero el Aliá Damos en México También ¿Qué lo dijo él? El Cruz Azul Oye, pero Vénganse para acá No, al contrario Ustedes vénganse para aquí No, no cabemos allá Acá hay Cachipapa Cachipapa Acá hay carteras botadas Ven, ven, ven Corre, corre Uy, encontré una Ya, mira Rápido ¿Esa es la mía? A ver, vuelve Como pueden ver Aquí está todo el equipo Aquí está Cuidado con Choco Nada más Queremos agradecerle A todos y cada uno de ustedes Los que nos siguieron En estos cuatro días De cobertura Ha sido toda una aventura Por primera vez Una cobertura oficial En español Trajimos gente ¿De dónde eres Choco? Creo que de Por allá de Chile Sí, de Siria Traemos a alguien De Argentina De la República Independiente Arequipa ¿Cuántos países distintos? Dios mío Perú Allá tenemos a un Semi-escocés Inglés, ruso Ya no sé qué eres Querido Darklight No, es de Barcelona Otra República Independiente Acá de Guadalajara La mejor ciudad Y pues bueno Ha sido todo un viaje Señores No saben lo felices que estamos De poder haber estado aquí Con todos ustedes Diecinueve mil personas El día de hoy Excelentes números Excelente ambiente Se vivió la fiesta Como debe ser Muchas gracias a todos Gracias al equipo de producción A Glema A Yalín Al señor Mondragón Y a todo el equipo de audio Muchísimas gracias Así que pues Algo que quieras decir Compadre Pues nada Agradecido como siempre Por la oportunidad Chicos Y esto no sería Capaz No solamente por nuestro Trabajo y dedicación Sino para ustedes Y la preferencia Un pico de diecinueve mil personas Creo yo al final En la gran final Entonces se siente Que cada vez más La comunidad hispanohablante Se alza Para ver que Si podemos disfrutar De buen dota De buena calidad Igual Y no tenemos nada Que envidiarle A lo que son ingleses Rusos Y a eso vamos A seguir avanzando Este es solamente El inicio De un largo camino Para seguir avanzando En el tema de producción Y poder dar como siempre Ha sido nuestro sueño Un producto de calidad Así que muchas gracias chicos ¿Algo más Para cerrar alguno de ustedes? No, gracias por el apoyo En general Creo que no te escucha Gracias Dijo que si quieren Mandarle cartera No hay ningún problema Sí, gracias No, en serio gente Gracias Por el apoyo En general Hacé algunas partidas También tuve El placer De ser de host Quizás Estuve algo nervioso Pero con el tiempo Se aprenden las cosas No es fácil Hacer las cosas En vivo Se lo digo Y de verdad Pues Muchísimas Pero muchísimas gracias Y no No me he besado Con Invaders Por si acaso Esta fue Estaba trucada Ya verán Después Lo que va a salir Las compilaciones Prohibidas De ahí Del hotel Que tienen No, ese Sodoma y Gomorra No puedo creer Que para eso Los traigo señores Unas palabras De aliento Invaders Y bueno Por mi parte Soy bastante novito En el grupo La primera Es un evento Tan grande Y compartirlo Con excelentísimas personas Con tanta aceptación De la gente Como bien dijo Asato 19 mil personas Estoy más que contento De estar acá Y bueno Esperemos que Poder seguir Haciendo esto Que tanto nos gusta Que a ustedes También les haya Agradado Y verdaderamente Muchas gracias De corazón De mi parte Y bueno Vamos por mucho más Así es Gracias señores Vamos a pasar A retirarnos Fueron 60 horas Aproximadamente Quítenle más Pónganle unas Muchas más De cobertura En cuatro días Pues se durmió mal Se trabajó mucho Pero al final de cuentas Todo valió la pena No podríamos estar más felices Así que no sé ustedes Yo voy a pasar hibernar Unos cuantos días Y después Ver cómo celebramos Muchas gracias A todos A todos los hispanohablantes Que nos sintonizaron Todas las personas Que tienen la misma pasión Que nosotros Es un gusto Y un verdadero placer Poder haber traído La cobertura oficial En español Para todos Y cada uno de ustedes Muchas gracias GG